Nadie trae salva de la rumba A cualquiera lo lleva hasta la tumba Sabor a la rumba Sabor a la rumba Nadie trae salva de la rumba A cualquiera lo lleva hasta la tumba Nadie trae salva de la rumba A cualquiera lo lleva hasta la tumba La rumba no tiene raza Pa' la rumba no hay color La rumba se baile en casa Aunque haya frío o calor Cuando suena la hacen cerro Cualquiera marca el tumba He visto bailar a un perro Con las dos patas de atrás Nadie trae salva de la rumba A cualquiera lo lleva hasta la tumba Nadie trae salva de la rumba A cualquiera lo lleva hasta la tumba La universidad sintió Ay, 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 qué buena suena la rumba Ay, qué bueno suena, qué bueno suena Qué buena suena la rumba Ay, 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 qué buena suena la rumba Pero qué bueno está esto con Celia Cruz, Barreto y Adalberto Ay, 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 qué buena suena la rumba Ay, rumba rica en mi tierra le zumba, que a mí me gusta cuando retira la tumba Ay, 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 qué buena suena la rumba La baila el grande, la baila el chico, la goza el pobre, también el rico Ay, 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 qué buena suena la rumba Oye, cómo suena rumba 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 Pero qué buena mi rumba Ay, 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 qué buena suena la rumba Si tu mamá, mamita, me está llamando ¿Qué quiere ya? Oye, le apeto, le pongo azúcar a esta opción Melón, melón, pa' ti, pa' ti A gozar A gozar A gozar A la rumba 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 r La baile de arriba, la baile de abajo El bueno suena la rumba Cuando repite el tambor El bueno suena la rumba Se siente mucho sabor El bueno suena la rumba Ay, pero ven a gozar El bueno suena la rumba Con el sabor de mi rumba El bueno suena la rumba Marcando bien tu pasito El bueno suena la rumba No suena la rumba No suena la rumba